Este es el lugar donde entiendes quién eres, donde empiezas a construir tus sueños, a hacer algo por el país. De eso se trata estudiar comunicación social y periodismo en La Sabana. Este es un proyecto que lleva medio siglo. Yo veo a los profesores y la verdad quisiera ser así. Son maestros de vida. Contamos con todos los recursos para hacer realidad nuestras ideas. Nuestros graduados trabajan en los medios y empresas más importantes del país y del mundo. Esta es mi universidad. Esta es mi carrera. Comunicación social y periodismo. En La Universidad de La Sabana.